Muy buenas, en el capítulo anterior Rose despierta en la enfermería y descubre que Tesla le ha curado las heridas. Conociendo a Rose no se va a quedar quieta y sale en busca de Aubrey y de los cuadernos robados. Seguimos con el episodio 9 de Close to the Sun. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 9. El Camino de Ares. Coordínate con Tesla para detener a Aubrey. Esto no pinta bien. Rose, ¿ya has llegado? Sí, me estoy acercando a la torre ahora mismo. ¿Qué demonios está pasando? Aubrey está canalizando la energía de todo el Helios en un fútil esfuerzo por cerrar la fisura, pero lo está empeorando. La energía exótica se está filtrando por todas partes. Tenemos que llegar hasta allí antes de que sea demasiado tarde. Toma la entrada de la base hacia la torre y sigue hasta que encuentres un ascensor de servicio grande. Úsalo para llegar a la parte superior de la torre y detener a Aubrey. Es un plan tan bueno como cualquier otro. ¿Y luego qué? Luego mantén controlado a Aubrey mientras uso la investigación de tu hermana para cerrar la fisura correctamente. Pero no tenemos mucho tiempo. Date prisa, por favor. Llega a la entrada de la torre y encuentra el ascensor. Bueno, estamos directamente en la torre Tesla, que es esa torre que está ahí en medio. Hay seis objetos coleccionables. Torre Tesla. Torre Tesla. Supongo que estas puertas no se abrirán, ni esta ni aquella. Esa debe de ser la torre de Tesla. Vale, eso está cerrado. Ese lado parece que también. Sí. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Obry! Parece que necesitas ayuda por ahí arriba con esas ecuaciones. Rose, ¿todavía sigues viva? Mira, estás demostrando ser más difícil de matar que tu hermana. No eres ni una décima parte de científico de lo que fue Aida. ¡Oh, no te preocupes, Rose! No necesito ser igual que tu hermana para recuperar el puesto que me robó. Todo lo que necesito es más tiempo y menos interrupciones de los familiares de los muertos. Sobreponte a los intentos de Obry por detenerte. La puerta no se puede abrir. ¡Suscríbete! 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 Otro plano. Plano de la torre Tesla. Un plano que detalla las funcionalidades de la torre Tesla en el Helios. ¡Suscríbete! Ahí está el ascensor. Es este. Pero, obviamente, sería de más... ¡No te soñaba! ¡Suscríbete! Sería demasiado fácil si estuviera abierto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo, what my 50 degrado HEART en el Á зónimo! ¡Suscríbete! La Tierra de la Torre Tesla va aồn unrelikarar, 再키усar en Ali Stopponte. ¡Suscríbete! ¡Valduo! ¡Suscríbete! Número. Julio 3. Vale, por ahí. ¡He dicho que pares! ¿Por qué puedo bajar? Por aquí. Plano de la torre Tesla, un plano que detalla la ampliación de la torre Tesla en el helio. ¡Basta! ¡De aquí no pasarás! Otro plano, un plano que detalla las funcionalidades internas de la torre Tesla en el helio. Quedan dos. Vale, ya me extrañaba a mí que estos bichos no aparecieran con tanto exo. Era lo lógico. ¡Basta de huevos! Plano de la estación de la torre Tesla, un plano que detalla la ampliación de la estación de ferrocarril de la torre Tesla. ¡Basta! Me queda uno más. Este. Plano de la estación de la torre Tesla, un plano que detalla la ampliación de la estación de ferrocarril de la torre Tesla. Igual que antes. Míralos, admiro tu determinación, de veras que sí. Pero ahora mismo necesito concentrarme en evitar una catástrofe. Obry, él sabe lo que has hecho. Tesla lo sabe. ¡Claro! Buen intento. Estoy cerrando la fisura y salvando el Helios. Nicola solo sabrá lo que yo le cuente. De esta no puedes salir con mentiras. Está de camino, Obry. Lo sabe. ¡Oh, por favor! ¿Ya no te queda ninguna carta más por jugar, Rosie? ¡Qué patético! Me desharé de ti igual que me desharía de Benny si tuviese que hacerlo. Toma todas tus amenazas vacías y... ¡Oh, señor! Me alegro de que esté aquí. Creo que debe de haber algo erróneo en... ¡Nicola! ¡Señor! Rose, ¿serías tan amable de tomar el ascensor hasta la parte superior de la torre? En breve necesitaré tu ayuda. Coge el ascensor de equipo hasta lo alto de la torre. Vale. No sé qué hay que hacer. Ah, este es el ascensor. Pensaba que era ese, pero no. No sé si es así o no, no. Me alegro de que esté allí. No sé si es el ascensor. No sé si os dos pasan, como si es un ascensor. No sé si es el ascensor. Gracias.